Yo me recuerdo, ya estamos en segundo año, parece, cuando llega un joven a la Merced con una pinza extraordinaria, camisas, corbaces, traje y los zapatos, los trocos tipo chaplin, ¿se acuerdan? ¿De quién se trata? Porque todavía no caigo, ¿qué puede ser? Carlitos Valdés, el nieto que fue canciller en el gobierno de Eduardo Frei, Gabriel Valdés, y era sobrino del jefe del Ministerio de Agricultura de Magallanes, Carlos Valdés y Fuentes. ¿El hijo de un canciller? Llega ese joven, y resulta que después... Y no, a la Gomina. Mediorrucio. ¿De dónde venía ese chico? Necesití por una vida, no, tenía unos 16, 17 años. ¿Pero de dónde venía, te acuerdas? De Santiago. De otro nivel. Oye, si vivían en... Multimillonario. El Eudoro Yañez, en Providencia. Mira, esto es nuevo también, chiquillo, esto es nuevo también. Vivían en El Eudoro Yañez, 28, 80. Claro. En Providencia, en Santiago. Yo me recuerdo textuales, porque después nos presentaron, y tenía las camisas blancas con esas collaras. Claro. Vámonos. Y era de otro nivel. Y lo enviaron precisamente porque era único hijo, los nietos de Gabriel Valdés. Y era la mosca blanca. Siempre fue, digamos, sobreprotegido por la mamá. Por la hija. Y lo llevaron a La Merced, porque él tenía un pariente. El tío lo envió ayer. Y llega allá. Ese sí que lo sufrió al principio. Era muy chato, ¿eh? Espectacular. Pero lo que oye, déjame la anécdota. Él es atarrero, va a tocar así. Fijámonos. No. Cuando iba a tocar una pala, un gualato. Iba a tocar un chancho de alimento. Y los curas lo hacían a propósito. Para ayudarlo como persona. Porque lo querían preparar porque el día de mañana se haga cargo los bienes de la mamá. ¿De la familia? De la familia. El único heredero. Nada. Ay, ay, ay. Y como no tenía comida porque le quitaron todo. Este con el azúcar, con agua. Y quedaban los pelos tiernos. Se dejaban, se peinaban así, pero así. No se peinaban. No se peinaban. No sufría mucho. Y la tarea más dura se le dieron a cargo los chanchos. Tenía que embarrarse, ensuciarse con la casca, con botas de goma. ¿Cuándo en su día ha estado? ¿Cuándo? 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 ¿Y qué fue? ¿Cómo terminó él? Estuvo tres años en la Mercedes. Tres años duró. Tres años duró. Sí, sí. Tres años duró. Después, bueno, la familia, me imagino que le habrán contado que ya no me quedaron. Pero, fue cambiando. Cambiando, cambiando. Cuando se prepara, el listo que está ahí, me llama a mí, a Mario Bussamante. No sé si tú estás también. El grupo civil. Y él dice, amigo, así como se hace con los colocolinos en la cancha. Así de equipo fútbol. Nunca me voy a olvidar de esta lección que usted me dio. Con esto me formaron. Mi mamá siempre quiso tener una niña. Y ella me crió como si fuera una niña. Muy delicadito. Totalmente delicado. Pero cuando salió la Mercedes ya era... Un hombre hecho derecho. Sí, agarró papá. Agarró papá. Dijo, nunca me voy a olvidar. Gracias a usted me formé. Nunca lo voy a olvidar. Después que lo tengo acá. Nos abrazó. Nos dio gracias. Un montón de cosas. Porque eso es lo único amigo que estuve acá. En la Mercedes. ¿Saben si está vivo? ¿Saben si está vivo? ¿Está vivo? Y nunca, nunca me faltaron el respeto a pesar como yo era un poco delicado. Porque lógicamente llamaba la atención. Y después andaba con ruillín, chamatillas. Se olvidó el traje, se olvidó la camisa blanca, la corbata. Cuando se fue, se fue así. Normalmente así que montamos tú. Ok. Felices. Qué linda lección de vida. Bendición. Y no sé qué será de la tormenta. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Aquí está. Vamos a buscarlo. A ver, muéstalo. No sé qué será. No sé qué será. No sé qué será. Que te quita la... ¡Bruuuu! ¡Bruuu! ¡Date vuelta, po! ¡Ah, la batería! ¡Apura, apura, apura! ¡Apura, apura, apura! Ahí está. ¡Apura, apura, apura! Tenía tu pinza. ¿Cuál? Ahí está. ¿Él? ¡Él! Mira la peinada. Mira, y fue... Tenía la pinza, ¿no? El mismo Buen cabrudo